Lo nuestro es el folclore, así dice la gente, recorriendo ciudades, con ritmos diferentes. Lo nuestro es el folclore, ven y dame la mano, y vamos plenamente, sintiéndonos hermanos, como un canto ancestral, que vuelve con su luz. Lo nuestro es el folclore, gritan de norte a sur. Seguimos en lo nuestro es el folclore, en esta charla interesantísima con Marcelo García, y yo puntualmente te voy a preguntar algo, vos tocaste con León Gieco, pero cuando tocabas con León te tocó, por ejemplo, estar con Mercedes Sosa, ¿por qué no contás un poco eso? Sí, una gran experiencia. O sea, bueno, con León la experiencia fue muy importante, sobre todo por la cantidad de años. Fueron 26 años de gira, no solo recorriendo todo el país, sino que estuvimos por Latinoamérica, en Japón, en Europa, bueno, en lugares, España, Alemania, tengo que acordar, Alemania, España, Alemania, Inglaterra, Israel, bueno, y Japón, que fue una gira muy importante. Japón es muy importante, ¿por qué es muy importante? porque los japoneses adoran nuestro folclore, o sea, gente que imitan el festival de Cosquín, lo filman, lo hacen, se visten de chalchaleros y usan guitarra, bombo. Conozco porque una cantante japonesa, a través de un amigo, vino a estudiar folclore en la Argentina, lo mandó a estudiar conmigo, me trajo, me acuerdo, Cosquín decía en Japón. Claro, sí, 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 tiene una orquesta de tango, o sea, que la experiencia con León fue muy importante en Japón, digamos, porque ellos, digamos, tienen cariño por nuestra música y nuestro folclore. Pero fundamentalmente, bueno, lo que más vale fue la cantidad de años, porque fueron muchos años de giras, de recitales, y en esa cantidad de años hemos tocado con infinidad de artistas, artistas, así, internacionales, en España, viste, artistas españoles, y bueno, en el caso de la Argentina, con la gran Mercedes Sosa, con Víctor Heredia, discos en vivo, giras con ellos. O sea, has grabado, tenés muchas grabaciones con él. Y, sí, bastantes grabaciones, viste, amén de que trabajé con otros, muchos artistas, ¿no?, de folclore y de rock, yo soy medio mezcla, digamos, de estilo, de alguna manera. Con Celeste también tocaste. Con Celeste Carvalho, sí, he grabado y he tocado con ella varias veces, y con otros artistas, con Cito Segovia, que ya no está entre nosotros, que es muy conocido para que le guste la música. Sí, por favor, Cito, una pérdida. Viste, claro, es una pérdida, bueno. Yo todo esto, en realidad, te lo pregunto, porque después yo me doy chapa, diciendo, soy amigo de Marcelo García. Yo soy amigo de Mario, viste. Y ahora, en lo nuestro self-folclore, en esta hermosa entrevista con Marcelo García, lo vamos a escuchar. Él va a improvisar, y van a ver de lo que estamos hablando. Todo tuyo, Marcelo. Y ahora, en esta hermosa entrevista con Marcelo García, Y ahora, en esta hermosa entrevista con Marcelo García, lo vamos a escuchar. Y ahora, en esta hermosa entrevista con Marcelo García, Y ahora, en esta hermosa entrevista con Marcelo García, lo vamos a escuchar. Y ahora, en esta hermosa entrevista con Marcelo García, Y ahora, en esta hermosa entrevista con Marcelo García, Y ahora, en esta hermosa entrevista con Marcelo García, lo vamos a escuchar. Y ahora, en esta hermosa entrevista con Marcelo García, ¡Gracias! 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 Bueno, Marce, la verdad que ha sido una experiencia emocional para mí también, porque acá, aparte de que somos músicos profesionales, somos amigos, yo te considero un amigo, por más que no nos veamos, pero estamos siempre ahí, cuando uno necesita el otro, uno siempre está. Por supuesto, ¿viste? Eso es lo que vale, así que lo que sí te voy a hacer, lo mismo que le hago a todos mis invitados, este programa tiene una especie de slogan, que es lo nuestro es el folclore, entonces al final del programa decimos siempre, ¿por qué lo nuestro? ¡Lo nuestro es el folclore! Bueno, seguimos en lo nuestro es el folclore, con la segunda parte de la entrevista a Hernán Pagola. Bueno, Hernán, contanos un poco, después que fuiste, digamos, a Japón, que estuviste con raíces incas, tuviste aquí otra actividad muy importante, que fue con Jaime Torres. Sí, en realidad, Jaime Torres me había llamado para invitarme a tocar a todos los canistas que andan por ahí, el Tantanacuy, y fui a ese Tantanacuy, pero invitado por él, fuimos muchos músicos, y más allá de eso quedó la relación. Después, me acuerdo que me llamó para un programa en ATC, que era para la época de Güemes, que se hacía el homenaje a Güemes. Bueno, ya era como dos veces, y yo me encantaba tocar con él, se disuelve a raíces incas, me llaman de Urubamba, en ese momento Urubamba estaba Jorge Michberg, Pablo Trostmann, Jorge Cumbo, Lucho González, el Chango Feriás Gómez, Toro Stafonini y yo. Ah, mirá, Torito. Era una formación muy, muy increíble. Grabamos un disco. Música, esos todos. Sí, increíble. Claro, claro. Me voy a Europa, y cuando vuelvo, apenas llego me llama Perla Aguirre, Perla Argentina. Sí, yo creo que nosotros con Tantanaco hicimos, me acuerdo de la peluquería, recitales con Perla. Vamos a aclarar que Perla Argentina Aguirre era la primera mujer de Antonio Tarragarros. Sí. Bueno, me llama para ir a hacer Cosquín. Bueno, hago Cosquín, me lo cruzo a Jaime Torre de vuelta. Claro. Y digo, ¿con quién estás tocando? No, no, ahora estoy, vine con Perla. Jaime era muy amigo del papá de Arsenio. Claro, Arsenio Virre. Autor, por ejemplo, de Lunita Transnochada, ¿no? Este samba extraordinario. Y tantos carnavalitos y cosas hermosas. Bueno, el asunto es que Jaime me vuelve, cuando volvemos acá a Buenos Aires, me llama de vuelta. Y arranco con Jaime Torres. Entonces, nos vamos a Australia, gira hermosa. Yo estaba de gira un día, por ejemplo, en Ushuaia, con Jaime, me llaman de la productora de León Gico, que iban a tocar para el Día de los Derechos Humanos en Plaza de Mara, yo qué sé yo. Y yo dije, me vuelvo. Y le dije a Jaime, tengo una urgencia. La urgencia después salía por televisión y Jaime en Ushuaia me miraba por teléfono. Y bueno, así pasaron 24 años junto a Jaime Torres. Esto que dijiste me hace acordar a lo que decía Horacio Malvinchino, que decía que la música no es el arte de combinar los sonidos, sino el arte de combinar los horarios. Es cierto, porque a veces uno está tocando con una persona y te llaman de otro lado y bueno, a veces no se puede cumplir con todo el mundo. Aparte, yo, mi gran sueño era tocar con Jaime y tocar con León y no estaba cumpliendo. Bueno, vamos a hacer el gato que enero. ¿Esto lo tocaban quién, te acordás? Lo tocaban los chasquis, lo toqué con Raíces Incas, lo toqué con Jaime Torres. Lo he tocado con muchos chasquis. En área con Mario Correra. Con Mario Correra. A ver esas palmas, esa. Ro tocaban los chasquis. En área con Juan Torres. que se venga esa segunda que se venga así que ahora vamos a repetir esta frase que tanto nos gusta decir porque lo nuestro lo nuestro es el folclore vos sabés que yo estoy en una escuela de paso les mando saludo la escuela 89 de Villa Escaso y que hasta es una risa porque en realidad el nombre es Escaso ¿no? y todo el mundo dice Villa Escaso encima parecería como que es una zona que está con una escasez nosotros a veces hacemos bromas con eso y ayer me llama la secretaria Telma y me dice que lindo lo que estás haciendo lo nuestro es el folclore que incluyas a las escuelas y bueno yo un poco para ir cerrando esta nota que la verdad que fue un placer me comprometo digamos con este programa a que la gente conozca cuál es la realidad de la escuela pública porque uno a veces conoce la realidad por los noticieros y esa no es la realidad la realidad es yo a veces invito a los padres digo acérquense a su escuela a veces siento que se ha quedado como un sisma entre algunos padres hubo episodios de violencia este año ¿no? como que los docentes a veces somos parece que somos los enemigos y no es así así que bueno María supongo que no va a ser la última vez que estaremos hablando lo que sí te voy a pedir es que le digas mires ahí a la cámara y no te digo que le des un mensaje tipo el patriarca de los pájaros pero sí digamos una reflexión o un pequeño cierre de qué opinás vos de lo que está pasando y cómo mejorar nuestra educación pública parte de lo que vos recién dijiste me parece que es muy importante la escuela está en un determinado lugar la comunidad de ese barrio de esa localidad de ese pueblo de esa ciudad tiene que ser partícipe en la vida interna de la escuela y eso me parece que es muy importante lo tenemos que retomar durante muchísimo tiempo para para los docentes eso era una un objetivo muy importante después se fue perdiendo y hoy lo necesitamos nuevamente porque los docentes tenemos que escuchar qué es lo que pasó durante este periodo tan grave de escuela durante muchos meses cerrados pero donde además se vivió una situación en el mundo que fue inédita todavía no la estamos terminando de superar pero ya vamos en camino y es necesaria esa convivencia de la comunidad con la escuela la escuela con la comunidad la escuela abierta para poder escucharnos y para poder seguir dialogando todas las necesidades que hoy tenemos en nuestra sociedad que las tenemos que atender como Estado más claro échale agua y ahora como una especie de juego que hago yo con los invitados yo les digo porque lo nuestro María lo nuestro es el folclore acompañan a lo nuestro es el folclore hola Mario qué gusto saludarte bueno me alegro mucho me alegro mucho con lo nuestro es el folclore hermoso programa realmente te mando un saludo muy grande y aprovecho para invitarte porque vamos a estar todos los sábados a partir del 5 de marzo con la revancha en la sala Gastón Barral de la UOCRA a las 20.30 todos los sábados de marzo a partir del 5 con Rubén Estela y en dirección de Eduardo Lamoria así que te espero y un gran abrazo un saludo hermano hola qué tal amigos de lo nuestro es el folclore como dice la canción de presentación recorriendo ciudades en este caso en el barrio de San Cristóbal en la ciudad de Buenos Aires en el estudio de mi querido amigo José Seña un cantor compositor y guitarrista que se las trae así que con todos ustedes José Seña de San Cristóbal Cuna, mi cuna, y devuélvete, devuélvete, mi pastorcita perdida. Pastorcita de la cuna, te extraviaste el noche más, pastorcita de la cuna, te extraviaste el noche más. Mi voz te busca en el viento y en la pura te reclama, mi voz te busca en el viento y en la pura te reclama. Cuna, mi cuna, y devuélvete, devuélvete, mi pastorcita perdida. Cuna, mi cuna, y devuélvete, devuélvete, mi pastorcita perdida. Cuna, mi cuna, y devuélvete, mi pastorcita perdida. Cuna, mi cuna, y devuélvete, mi pastorcita perdida. Heide encontrar. Heide encontrar. Heide encontrar. Tuna, mi cuna, y devuélvete, mi pastorcita perdida. Tuna, mi cuna, y devuélvete, mi pastorcita perdida. Por favor, undergrad. Qué verdad. Qué lindo, qué lindo. de estar acá con vos, le cuento a la gente que lo nuestro es el folclore invade lugares, es así, vamos, la semana pasada estuvimos en lo de Hernán Pagola y realmente, como digo yo, estábamos en la casa de la mamá. Voy a agarrar el micrófono. Me siento muy a gusto por esta invasión. Bueno, exactamente, esta es la idea. Esto de invadir, entre comillas, recorriendo ciudades con ritmos diferentes, es maravilloso y yo agradezco a la vida poder estar aquí en este canal, entrevistando amigos como vos y tan talentosos. Bueno, muchas gracias. La primera vez que te escuché, dije, es de los míos, ¿qué quiere decir? Que sos chupanqueano. Contá un poco esto, ¿de dónde venís? ¿Por qué tenés ese gustito, esta cosa bien criollita, le digo yo, ¿no? Claro. Mirá, yo creo que esto un poco viene a través de la herencia materna. Mi mamá, Blanca Antonia Díaz, era santiagueña, era el señor Lavanda. Y sus padres, o sea, mis abuelos también. Amanda Díaz, mi abuela, de Santiago del Estero, mi abuelo de un pueblo llamado Lugones, Damián Barraza. Y después nació un tío, Ramón Américo Díaz, que fue como un padre para mí, realmente fue como un padre, nació en Sumampa. Después se mudaron al norte de Córdoba, un pueblo llamado Gutenberg. Entonces, ese acontecer provincial o pueblerino también estaba presente en mi casa en el barrio San Cristóbal de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En una sobremesa, en una anécdota de mi madre, en algún relato de algo que no tenía explicación lógica, ¿no? Para lo cual, en la cabeza de un niño no hacía falta entrar en ninguna fantasía ni en internet, porque te sumergían en un mundo tan mágico y tan maravilloso, misterioso. Y yo fui mamando un poquito todo eso. Después, yo creo que los momentos más hermosos de mi infancia la pasé en la casa de mis abuelos. Una casa amarilla donde no había luz eléctrica, donde el baño quedaba a unos 20 metros de la casa, con un gallinero en el fondo. Sí, el baño de noche te la regalo, Día de tormenta. No, yo agarraba el paraíso que estaba en la puerta de la casa de la abuela no me iba hasta el fondo. Tengo un amigo que había ido a tocar al norte, te hablo en 1960, me contó que pidió ir al baño y le dijeron, de la puerta hasta la cordillera, todo lo que usted quiere. Yo creo que un poco esa magia de las sobremesas con el sonido del sol de noche, cuando había luz eléctrica, los relatos de la abuela, las charlas con los tíos. Todo eso en Santiago del Estero. Esto ya era en el sur de Córdoba, porque ellos fueron bajando, bajando, hasta encontrar una situación de trabajo más o menos digna. Sí. Más o menos. Como era antes, sí. Entonces, para mí han sido noches, días, tardes, siestas inolvidables. Y más allá de que ninguno era músico, pero todos cantaban, yo creo que ellos, sin saberlo, crearon para mí, en esa infancia, mi primera escuela de música. Claro, claro. Cuando entro en la Escuela Marechal, en La Matanza, te conozco a vos como mi profesor, cuando estabas tomando un examen, nada menos que de folclore. Y es muy gracioso, porque él me conocía y me dice, ¿qué haces acá? Y estaba Diego Gallo, guitarrista, que también él me reemplazó con Mariano Farías Gómez y después tocó con Yamilaco Afruni, con mucha gente. Y me dice, ¿qué haces acá? Te tengo que tomar examen a vos, que sabes más que yo. Vos recién decías algo en relación a que hay gente que va construyendo en gran medida este patrimonio folclórico y no lo sabe. Exactamente. Bueno, Doña Guillerma, que vi en Cerro Colorado, era una artesana. Y contaba, Donata, que ella solía acercarse a la olla donde estaba preparando esas tinturas para darle color a lo que estaba produciendo y buscaba la complicidad de ese universo que la asistía y por ahí rezaba algunas coplitas, como para imprimirle esa mística tan particular. Y a lo mejor, sin saberlo, iba construyendo gran parte de ese patrimonio folclórico, ese patrimonio cultural de Cerro Colorado. y fue, mirá, la que motivó esta canción tan hermosa. En el próximo programa continuaremos con la entrevista a José Seña. Aquí va un pequeño adelanto. No te lo pierdas. El domingo próximo a las 11.30 por Argentinísima Satelital. Cantaba junto a las otras, lo que nadie oí. ALEMAN que estás haciendo junto a Mabel y toda tu gente por suerte el público te acompaña, es un bello programa, hecho con tanta pasión y con tanto amor me alegro que te acompañe tanta gente te lo merecen yo a través de este programa tuyo tan precioso quiero invitar a tu público a ver una obra que es lo de Lisbo que se llama, nos dijeron que íbamos a ser reinas en el Teatro del Tinglado los domingos a las 20 horas una obra preciosa que habla de 5 mujeres que han hecho historia en la República Argentina como Nini Marjard, Victoria Ocampo Alejandra Pizzernik y Lola Mora interpretados por 4 actrices fantásticas como Gabriela Cintas Estela Casal Sonia Greenberg y Paula Trucci hermosas actrices bueno, los espero y gracias por darme esta oportunidad de poder decirle a tu público que nos acompañen también a nosotros un abrazo y felicitaciones a los todos chao lo quiero como un canto ancestral que vuelve con su luz lo nuestro es el folclore gritan de norte a sur gracias a todos